8 de cada 10 niños entre 6 y 9 años lee libros en su tiempo libre de forma voluntaria. Luego los jóvenes entre 10 y 18 leen más que hace 10 años y se han convertido en la población que más lee en nuestro país. Pero luego la población lectora cae en picado al superar la mayoría de edad. En cualquier caso, que sean los que más leen y que la industria dedicada a ellos y ellas represente el 16,8% del sector editorial, no frena los lugares comunes que hay en torno a esta literatura y sus lectores. Soy Silvia Cruz de la Peña. Hoy en El País, ¿por qué persisten los prejuicios contra la literatura infantil y juvenil? Hola, Tomaso. Hola. Tomaso Coches, mi compañero de la sección de cultura. Tomaso, ¿qué estábamos escuchando? Pues un montón de editores, editoras, autores, autoras de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Boloña, que es la más importante del sector, hablando sobre la importancia de la literatura para los más pequeñitos y los pequeños ya no tan pequeños. Y cuéntame, ¿qué te has encontrado allí este año? Pues es una feria, bueno, claro, como decía, la más importante del sector, con lo cual es una muestra enorme de la relevancia que tiene esta literatura. Es curioso porque, claro, en la Feria del Libro Perragazzi, pero los ragazzi y ragazzi no pueden entrar porque es una feria profesional, evidentemente van editores, autores, ilustradores. Está prohibida literalmente la entrada a los menores de 18 años, que a lo mejor también nos dice algo sobre la importancia que les damos a los chavales, etc. Pero, en fin, al margen de eso, es una demostración de la relevancia que tiene, yo diría, por dos lados. Por un lado, a ver, como padre de un niño pequeñito, pues ahí es un paraíso, ¿sabes? O sea, te encuentras millones de libros ilustrados maravillosos y tendencia de todos los países y tal. Y, por otro lado, de la importancia económica y también los temas que se tratan. O sea, van ahí editores de todo el mundo, productores audiovisuales que intentan buscar el nuevo fenómeno, no sé, para Netflix, etc. Y luego, pues este año, por ejemplo, se trataban temas como la sostenibilidad, la inteligencia artificial, la voz que puedan tener y que, de hecho, no han tenido hasta ahora las comunidades indígenas en los libros infantiles. Vamos, como decía una autora, se da por hecho que a los jóvenes no nos importan los temas importantes y no es así, evidentemente. Mira, por ejemplo, podemos escuchar lo que me contaba Adolfo Córdoba, que es un escritor y investigador mexicano de literatura infantil y juvenil. La literatura infantil no es más importante que la infancia y que la juventud, pero sí es una forma de recordar la importancia de la infancia y de la juventud, de hacernos mirar y establecer un vínculo que muchas veces se ha perdido y un respeto también por la complejidad y la diversidad en la infancia y la posibilidad desde la infancia y desde la juventud de mirar con ojos nuevos y críticos el mundo y, en ese sentido, transformarlo. Tomás, esa reivindicación de la literatura infantil y juvenil que hace aquí este autor mexicano es lógica si tenemos en cuenta eso que has dicho tú hace un momento, que una feria de libros para niños pero sin niños ya nos está indicando algo. Digamos, un cierto menosprecio posiblemente, pero a la vez también está esa idea, Tomás, o que no sé si estás de acuerdo, de que leer es bueno por definición. Claro, yo intenté, a ver, yo a veces soy un poco naif, intenté hacer las cosas bien en este caso y cuestionarme ya el punto de partida, ¿no? Es bueno leer de por sí y la verdad que todos los expertos con los que he hablado te dicen que sí, que para los niños, los jóvenes, bueno, entiendo que incluso para los adultos, pero eso ya es otro tema, pero para los jóvenes sí es bueno, mejora tus capacidades académicas, sociales, empatía, imaginación, etcétera, pero muchos también reivindican el placer de leer, porque sí, no porque te mejoren los resultados luego en el cole. Y lo del menosprecio se repite muy a menudo, es como que se mira como una literatura de segunda y por alentar a sus lectores también. Y es curioso porque un poco a mí la idea se me ocurrió a la raíz de una conferencia que había en la Feria de Bolonia de un autor muy conocido de literatura infantil que se llama Mac Barnett y después de 50 libros infantiles y más de 20 años de carrera ha escrito un libro para adultos y entonces, claro, de repente la gente le decía ¿cuándo vas a escribir un libro de verdad? Y mire, yo creo que lo mejor es escucharlo que en lugar de escucharme a mí, que es mucho más interesante escuchar lo que decía Manuel Rudd de la editorial Limonero, que es un sello de infantil argentino que acaba de haber una sede también en España, lo cual nos da otra muestra de cómo va el negocio de la literatura infantil y juvenil. Y creo que sí hay un menosprecio en general de la mirada más académica o de la alta literatura por la literatura infantil y que un poco nuestras funciones reivindicar a la literatura infantil como un género decisivo. Aquí escuchábamos a un editor. ¿De qué manera les afecta a los autores, Tomaso? ¿Es un género también denostado por ese sector más académico? Yo creo que sí, o al menos los autores y autoras con lo que está hablando estos dos años que cubro estos temas, ¿creen que sí? A mí me parece a veces que el problema, y me incluyo, soy parte del problema, a lo mejor tú también, Silvia, ya lo siento, pero es que muchas veces opinamos y hablamos de esto a gente que no somos. Joder, yo con 38 soy bastante viejo, la verdad. Pero a veces te encuentras con teorías muy sesudas sobre los adolescentes de gente que la juventud y la adolescencia la dejó atrás hace bastante tiempo. Y en cambio, pues eso, yo creo que es muy relevante y que hay que tratarla con mucha menos condescendencia, igual que tratarías cualquier otro tema, y con el respeto que se merecen autores importantísimos, y como no sé, pues David Walliams, Colin Hoover, Johanna Marcuse aquí en España, y con el respeto también que se merecen todas las generaciones más jóvenes que leen. Y mira, a este propósito podemos escuchar un autor de infantil, bueno, de juvenil más bien, Nando López. Por ejemplo, si se hace un reportaje sobre la novela policíaca en la actualidad, no se incluyen novelas policíacas juveniles, es decir, que hay un desprecio constante de la crítica, también hay un desprecio por parte, o por lo menos un desconocimiento bastante notable por parte del sistema académico, lo cual también hace que la ley tetrajuvenil lo tenga complicado para entrar en el canon en el caso de España, frente a la importancia que se le da en el mundo anglosajón, donde sí que se valora muchísimo la labor de la literatura infantil y juvenil. Tomaso, hoy en El País hemos querido no menospreciar a esos niños y niñas, a esa adolescencia lectora, y nuestra compañera Jimena Marcos ha entrevistado a algunos de esos lectores. Vamos a ir escuchando a algunos de ellos, si te parece, en este podcast, y vamos a empezar con Julia, de 6 años, y Gael, de 8. Hola, me llamo Gael y tengo 8 años. No me gusta leer porque me agobio con tantas letras y lo único que me gusta leer es el cómic de Policam porque tiene menos letras y hay un perro que tiene que salvar el mundo. ¿Cómo te llamas? Julia. ¿Y cuántos años tienes? Seis. ¿Y te gusta leer? No. ¿Y qué estás leyendo ahora? Porque algo sí estás leyendo, ¿no? Sí. A ver, ¿qué lees? Y libros, por ejemplo, el de Los Increíbles, muchos. Tomaso, muy sinceros. Qué maravilla. No les gusta leer, pero estarás conmigo que mucha gente lectora recuerda que de niño o de niña odiaba leer o tenía una resistencia y hay un momento en el que se produce un clic y ya no paras. Tú dirías, con la experiencia, el tiempo que llevas también cubriendo este tipo de información, ¿qué es clave de cara al futuro de los niños que lean a edades tempranas? Totalmente. Voy a aprovechar solo un segundín para resolver un trauma infantil que yo también tengo. Adelante. A mí me encasquetaron, más bien diría, leer Guerra y Paz con 12 años, lo odié, lo dejé a las 30 páginas y a día de hoy con 38 no he vuelto a tocar Guerra y Paz y me tiene, ¿sabes cómo?, traumatizado por completo. Y eso tiene que ver también con qué lees. Pero volviendo a la pregunta, es importantísimo. Y es importantísimo para las familias contribuir, que el niño o niña vea en casa que se está leyendo, el efecto contagio, estar con ellos, querer leer, interesarse por sus lecturas, comentarlas luego con ellos, etcétera, etcétera. Hay una cosa que a mí me parece esperanzadora a medias, que es que en épocas más duras de COVID, cuando pasábamos más tiempo en casa, en 2021 en concreto, las familias en España dedicaron 3 horas y 23 minutos a la semana a leer con sus hijos. Lo que pasa es que, claro, en 2022, cuando ya volvíamos a tener más vida afuera, pues bajó esa cantidad a 2 horas y 48. Entonces eso a lo mejor te dice que si tienes un poco más de margen y de tiempo para estar y leer con tus hijos, sí quieres hacerlo. Otra cosa es que luego el mundo afuera te exija una serie de complicaciones y de otros aspectos. Tomaso, dame un momento. Enseguida volvemos. ¿Te quedas con ganas de más después de escuchar Hoy en el País? Escucha los sábados y domingos más episodios gracias a la colaboración entre Pódimo y El País Audio. Vamos a seguir escuchando a estos lectores y lectoras. Vienen Julia, Guillermo, Emma y Adel, que tienen Tomaso entre 5 y 6 años. Escogimos un libro de la biblioteca y iba a escoger un libro de una niña, de las niñas grandes. ¿Tienes algún autor favorito? Sí, con mi canata de She y Claude Panty. Un día quiero coger un libro, coger un papel y papá, mamá me van a decir cuál sonido si voy a leerlo. Oye, Candela, ¿tú crees que cuando seas mayor te va a gustar leer? Sí. Tomaso, hemos escuchado a unos niños y niñas muy pequeñitos todavía y te quería preguntar, porque parece claro que no es lo mismo la literatura infantil que la juvenil, y sin embargo no sé si también por ese menosprecio se las mete a veces en el mismo cajón. Yo mismo me lo he preguntado muchas veces, a mí me parecen súper distintas. Supongo que tiene que ver a lo mejor con un concepto de cómo acompañar a una persona desde el principio hasta que seas casi un adulto en crear tu interés lector, tu afán por la lectura, etcétera, etcétera. Y a lo mejor también es una forma de cómo sufren ese menosprecio, de reivindicarse a lo mejor juntas, pues pueden, no sé, tener más voz y más poder. Claro, son distintos también el tipo de libros y se empieza normalmente con los libros ilustrados, con los álbumes ilustrados, a veces alguno incluso sin palabra, que está muy de moda lo del silent book o libro silencioso. Y para eso nadie mejor yo creo que Giulia Jatzol y Sandra Gobato, que están al frente de una librería maravillosa, que por cierto recomiendo a todos nuestros oyentes, en una ciudad pequeñita del norte de Italia que se llama Castiglione. Hay una librería multi especializada en imagen e ilustración y me encontré con ellas en la Feria de Bolonia, me estuvieron contando, por ejemplo, que la ilustración de Corea del Sur o de República Checa, por lo visto, es el Nova Mas ahora mismo, que son unos genios, y bueno, me contaban la importancia de los álbumes ilustrados. El libro ilustrado, el libro para los niños, porque es el momento de la vida más importante, el momento de la crecimiento, el momento de cuando son niños... Pues básicamente lo que nos decía es que, claro, es el momento más importante, quizás, de la vida, del crecimiento, cuando los niños son muy pequeñitos y entonces tienen una cabeza capaz de abrirse al mundo y de verlo todo y entonces los libros ilustrados les están enseñando todas estas cosas que hay en el mundo, todas estas otras visiones y perspectivas del mundo. Tomás, me hablabas antes de cambios que se produjeron, por ejemplo, en la pandemia, de hábito lector, de papás y mamás con sus hijos. ¿Qué dicen las cifras sobre los hábitos de lectura de los jóvenes? ¿Leen menos? ¿Leen más que antes? Venga, vamos a desmontar más estereotipos y prejuicios. Leen los que más. Lo siento por muchos que los tratan así un poco, los miran por encima del hombro, pero leen más que nosotros y más que los más mayores todavía. En concreto, mira, entre 6 y 9 años, el 83,7% lee, que es probablemente la tasa más alta de España, lo decía un anuario de la editorial SM. Un poco más adelante, entre 10 y 14, el 78,2% es lector frecuente. Baja un pelín más, entre 15 y 18, al 67,7% y luego sí que empieza a caer en picado, hasta el 52. Yo lo he preguntado muchas veces, ¿qué sucede ahí? Una vez me contestaron, sucede la vida. Es verdad que a la vez, publicamos hace poco un reportaje muy interesante donde el autor decía que a la vez el 75% de los alumnos de 13 años solo tienen capacidad lectora básica. Es decir, que a la vez quizás estemos perdiendo la comprensión lectora. No sé si tiene que ver mucho con las pantallas. Bueno, ahora en mi teoría yo no soy un experto. Y desde luego, insisto una vez más, el contexto del hogar, de la familia es súper, 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 súper importante. La escuela también, pero eso da por otro tema. Acabas de nombrar dos temas que nos llevan a nuestros siguientes testimonios que son las pantallas, el uso de pantallas y el hecho de que conforme se encumplen años se lee menos, ¿no? Baja ese porcentaje. Vamos a escuchar a Belén y a Natalia, de 20 y 19 años. Me gusta leer porque a través de los libros soy capaz de desconectar de todo lo que pasa a mi alrededor, de todos mis problemas. Y viajar a cada escena del libro. Esa sensación de conectar con ciertos personajes, de verme reflejada en alguno de ellos. Y creo que te permite conocer la vida desde otras perspectivas para poder reflexionar sobre mí misma desde otros ángulos. Mi libro favorito es Nosotros en la Luna, de Alice Kellen, o el anónimo de Natasha Preston. Siempre suelo obtener las recomendaciones de libros de mis amigos y de mi familia, y alguna que otra vez de las redes sociales. Ahí están esas redes sociales. ¿Qué papel juegan las redes sociales en este mundo de la literatura infantil y juvenil, Tomaso? ¿Cómo tratan a sus lectores y lectoras? Pues hay una parte en la que yo creo que hacen un buen trabajo de prescripción y de difusión. Es decir, claro, por cada red social, digamos, relativamente reciente, pues ha nacido una etiqueta relacionada con los libros. Están el Bookstagram, los Booktubers, el Booktok, con lo cual, claro, están muy presentes los libros en todas estas plataformas. Colin Hoover, que es probablemente de las autoras que más vende ahora mismo en juvenil, muchas veces ha dado las gracias a TikTok, ha dicho que parte de su éxito tiene que ver con TikTok. Sale mucho en las conversaciones también Wattpad, que es una plataforma, me sentí muy orgulloso porque me preguntaron si sabía que era Wattpad y lo sabía, o sea, no soy tan viejo. Tengo una pequeña parte de juventud. Pero bueno, que es una plataforma donde tú puedes ir compartiendo lo que escribas, y los usuarios, los otros usuarios, pueden verlo en tiempo real y entonces te van comentando. Y muchos autores y autoras han nacido y primero se han formado, digamos, en Wattpad y luego a partir de ahí se han convertido en escritores, en papel incluso. A la vez pasa mucho, yo lo veo reflejado, por ejemplo, en la nota de prensa que recibo, que las editoriales están muy empeñadas en vender el último fenómeno de TikTok, el último fenómeno de Wattpad. Y al final, si todos son fenómenos, si hay 20 fenómenos cada semana, pues a lo mejor, no sé, probablemente algo no cuadra, ¿no? Bueno, en eso sí que los tratan un poco como al público adulto, ¿no? Estaría, sería más parecido, parece. Tomaso, dime si pecan los libros juveniles de ser fáciles, de ser poco complejos, porque eso lo he leído yo y lo he oído por ahí también. Pues le doy la vuelta, me contestó una vez una investigadora, una cosa que me pareció muy interesante, y me decía, ¿y los libros para adultos qué? Porque, claro, tú miras la lista de los más vendidos para jóvenes y a veces sí, podrías pensar, bueno, pues algunos son un poco facilones, pero la lista de los más vendidos para adultos tampoco es que esté James Joyce todo el rato. No. Quiero decir, hasta donde yo he visto, no. Entonces, pues es un poco lo mismo. Las hay, evidentemente, facilonas. Las hay que intentan seguir modas, es verdad. Las hay que intentan, a lo mejor, aprovechar un tema que esté muy a la conversación para vender más copias, por supuesto que sí. Seguramente hay autores y autoras de juvenil que ellos mismos vean, miren un poco con condescendencia a sus lectores, pero los propios lectores son muy capaces de detectarlo y enseguida tú no te montas una trayectoria literaria si eres un blef, digamos. Mira, podemos escuchar lo que decía Nando López, que es precisamente un autor que lleva un cierto recorrido en la literatura juvenil. Mi pregunta es si realmente sabemos qué es la literatura juvenil, porque grandes títulos como El guardián del trecenteno o incluso Peter Pan están en ella y son, evidentemente, obras de un calado y de una complejidad que hace que sean aptas para público de cualquier edad. Y es más, no solo aptas, sino muy recomendables. Esto que acaba de decir Nando, lo que venimos hablando de los clásicos que uno no sabe que se van a convertir en un clásico, ¿no? Me estoy acordando de la entrevista que hicimos hace un año, Tomaso, que también venías de la Feria del Libro de Bolonia, que te hice un interrogatorio un poquito personal. Y te acordarás, seguro, del libro que me dijiste que había marcado tu infancia. Totalmente. Me acuerdo, aparte, que mis padres se pusieron muy contentos porque se lo pregunté a ellos y era Pinocho, que otro gran clásico, vamos. Exacto. Para niños, que efectivamente puede leer cualquiera y recordarás que yo te dije... Te iba a decir, tú te acordarás del tuyo también. Alfanuy de Rafael Sánchez Perluceo. Efectivamente, una lectura que puede ser para niños, pero se puede leer a lo largo de toda la vida. Pues, para terminar, me parece que como somos dos personas mayores hablando de hábitos, lectores, de gente muy joven, este podcast, Tomaso, tiene que terminar con Tristán, de 11 años, diciéndonos por qué lee y por qué es importante leer. Gracias, Tomaso. Muchísimas gracias. Tú, cuando estás leyendo, pues te imaginas cómo es el chico o la chica de quien están hablando, qué lleva puesto, cómo es la calle por donde está caminando y luego, que también tienes mucha imaginación porque, claro, si te imaginas cosas, al final el cerebro se ejercita y mola mucho leer. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz Lapeña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar. Gracias.